¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese uno contra uno buscaba espacio Melvin Egin, deja volar a Van der Sberst, se cuela, dobla, Melvin Egin, dos más. ¡Qué buena penetración de Kendrick Perry haciendo saltar a las ayudas para meter ese balón doblado! En Hans que está a punto de perder, este es Matthew Campbell que se juega el triple, hierro rebote, Unicaja que tranquilamente va a jugar. Estos últimos seis segundos para irnos al descanso, Perry arranca la moto, cristal, canasta. Pues el revulsivo se llama Kendrick Perry, Pilar. 42-34. Este es el marcador al cierre del segundo cuarto en el Martín Carpena. Más diez, sentado todo el banquillo de Unicaja, menos Ivonne Navarro. Manos en los bolsillos del técnico vitoriano Tyson Carter. Un tapón que le ha puesto Chema González, pero no salva Víctor Benítez. La verdad es que midió muy bien los segundos. Tyson Carter, pero no ha notado. El tiro de dos de Piñeiro, para adentro a Isaiah Piñeiro. Muy bien jugada en una situación de pica en rol lateral. Frankham, a derechas. El tiro bombita extraño de Conor Frankham. Se había quizá aladeado, había perdido el objetivo. Objetivo, meter el triple. Otro más de Tyler Kalinowski. Sí, cómo juega estas situaciones en transición además. Jugando de memoria el equipo de Ivonne Navarro. Cameron Taylor atrás con Melvin Edgem. A un segundo se juega el triple para adentro. Espectacular. El partidazo que está haciendo este hombre. Y además este no era nada fácil. No sabía qué hacer con el balón. Igualando su máximo registro en Liga Andesa de la temporada. La media vuelta en esta que ha robado Niedovic, Niedovic, Niedovic. Cristal Canasta. Pues castigando una pérdida de balón desde el lado de Ayuda. Cómo se metió Niedovic y ha finalizado. Fíjate, otro jugador que se suma con cinco puntos consecutivos a la anotación de Unicaja y se pone con siete. El partido va prácticamente volando. En el Martín Carpena suena esa charanga. Triple que vuela. Otro triple más de Unicaja. Y acaba de batir su récord de triples esta temporada Unicaja con el décimo sexto convertido. Dos cuentas del partido. Will Thomas, Alberto Díaz, Cameron Taylor, el que se va a jugar el triple-triple. Nuevo récord de triples de Unicaja. El décimo séptimo. Hace los deberes, señoras y señores, con todos ustedes el líder de la Liga Andesa. ¡Han Badezo! ¡Han Badezo! ¡Han Badezo! ¡Han Badezo! ¡Slú Woods!